¿Puedo si te voy a dejar más? Compré en la cara de la Nintendo 64. jame tu carrera. ¡Vamos a darle un Werman Race! ¡Vamos a darle un Werman Race! De la Nintendo 64. A ver si descubro por qué esto está como se puede ver en japonés o coreano o tailandés. A ver si puedo dar una carrera normal, ¿no? Aquí, aquí. Oh, my fucking golf. No big deal. That's our last record. Nice. Okay. Nice. Okay. Maximum power. That's our last record. Oh, no problem. Good. Good. Nice. Nice. Okay. Maximum power. That's great. A new record. No se ve nada mal, ¿eh? Para ser de la Nintendo. Tenía su cosilla. Venga, new record. 3, 2, 1, go. Good. Okay. Okay. Maximum power. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!